¡Largaron el premio 5-2! Salen muy agrupadas las competidoras y trata de hacer la delantera por el 7 de la pista del 9, Admiral Sweet. Estira pequeña ventaja sobre el 2, Dulce Emperatriz que va en busca de la vanguardia. A 4,5 viene corriendo por dentro de una otra reina, más abierta ganando el 3, Anna Egbert. Las competidoras van en busca de la señal de la indicatoria de los 700 metros y va a haber lucha en la delantera. Lo vienen haciendo cabeza a cabeza por dentro del 2, Dulce Emperatriz. Abierta el 9, Admiral Sweet. A 3 largo lo viene haciendo por dentro del 1, otra reina. A 4 cuerpos por el centro de la pista del 10, Anna Egbert. Más abierta gana 3, 1, el 7, la princesa ya está en el tiro. Derecho final. 450 metros, Perdico domina la carrera el 9, Admiral Sweet. Va estirando 3 largos de ventaja sobre el 2, Dulce Emperatriz. En larga atropellada por el centro de la pista del 10, Anna Egbert. Últimos 250 metros por disco a rigor del látigo el 9, Admiral Sweet. Enseña el camino, descuenta terreno abierta el 10, Anna Egbert a varios cuerpos. El número 1, últimos 50 metros por disco. Se va a imponer el 9, Admiral Sweet. Con ventajas a pisar sobre el 10, Anna Egbert. La tercera ubicación a varios cuerpos. El 1, otra reina, cuarta, el 7, la princesa. Y cruzaron el disco. La tercera ubicación a varios cuerpos. Y cruzaron el 10, Anna Egbert.